... ¡Qué buena definición ahí del Tolito Aguirre! Que pide el apoyo del público Estamos junto a Cristian Gutiérrez Los comentarios técnicos de este tercer partido, de los cuartos de final Vaya definición Es bueno, sí, es bueno Es muy bueno el Tolito 30-0 30-0 Vuelvo a repetir que Restivo arrancó mal y ahora se acomodó Y creo que está siendo el mejor de los cuatro Igual a las 5 Cada vez entra más público aquí a Torreón Nos habían dicho que era furor el pádel aquí en Torreón Y lo estamos comprobando Sin lugar a dudas ¡Qué bien! ¡Qué inteligente! ¡Qué vivo que sos! ¡Tolito! ¡Uno igual es! Tranquilo Ahora sí Estamos junto a... ¡Qué bien! ¡Leonel Tolito Aguirre! El árbitro este puede ver de todo Bueno, 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 bueno Sabe una cosa Polidoro Esta me la pone también ¡Puntaco amigo de Tolito Aguirre! ¡Qué lindo sonó ese taca-taca! Y el oráculo del juez de silla ya avisó de que iba a ser 15-0 Llega el Tolito Otra más Contralateral Definición de Tolito Esta me la apunta Polidoro ¡Puntaco! Claro que sí No, espectacular Qué intercambio han tenido Todas oportunidades Y en esa contralateral de Dalbianco La leyó espectacular Tolito Lo de esta gente se les va a la cabeza Ayer lo probé, ayer lo probé ¡Uy, qué merito! ¡Qué valiente! ¡Qué buena! ¡Qué magia! ¡Tolito Aguirre! Tenemos la varita mágica de Gafar Porque hemos hablado tres veces Que creíamos que se iba a ir a favor de Tolito y de Restivo ¡Qué mal ne! ¡Qué mal ne! ¡Qué mal ne! ¡Qué mal ne! S Reova